Este sábado en Sin Máscaras recibimos a Peter Albeiro, el policía que decidió ser humorista y se convirtió en empresario, ganador de Masterchef Celebrity, una historia de vida fascinante. Peter Albeiro, en una entrevista íntima con Raúl Muñoz. No te la pierdas, este sábado tienes una cita con Sin Máscara. Sábados a las 11 y 30 de la noche por TVX Queya, el canal de los dominicanos en el exterior.